Vamos a estar en comunicación en este momento con Julián Cayún, director de Defensa Civil de Lago Puelo, a quien le agradecemos por este contacto. Julián, muy buenos días. Nuestro contacto puntualmente es para que nos comentes un poco la situación que se sucedió ayer en Cerro Radal con la explosión de una garrafa. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, bueno, lamentablemente ayer en horas de la tarde, aproximadamente a las 15 y 57, los servicios de emergencia recibían una alarma y al principio como que daban que eran dos eventos simultáneos, pero en realidad se trataba de uno mismo, de un incendio estructural en la zona de Cerro Radal, conocida como terraza de radar, o también conocida por los vecinos como el loteo de cabello. ¿Se sabe cómo inició una falla en la garrafa lo que produjo su explosión? Hubo, aparentemente sí, hubo un inconveniente con el sistema de cocción y el sistema de calefacción de la vivienda. Según connotaciones de vecinos y los que estaban ahí cerca de la zona, escucharon como una detonación, y después, bueno, también vecinos del hoyo decían que ni bien se escuchó la detonación, segundo después se levantó una columna, digo, muy importante en el sector. Así que, bueno, cuando ya llega la primera unidad del cuartel de bomberos del hoyo, prácticamente la vivienda estaba ya tomada por la llama. ¿Hubo pérdidas totales de la vivienda? Lamentablemente sí, sí, las pérdidas fueron totales. Hubo una persona que fue lesionada levemente, de sexo femenino, mayor de edad. En principio fue atendida y contenida por personal de la policía de la provincia del Chubut, y luego fue atendida por profesional de la salud, del nosocomio local, y bueno, ellos determinaron una vez evaluado su estado, que bueno, que no hacía falta el traslado hacia el hospital. Ah, fue atendida ahí en el lugar y con eso fue suficiente, pero las pérdidas han sido totales, las pérdidas de la vivienda han sido totales. Otra de las cosas que nos enterábamos ayer, que afortunadamente el fuego no se extendió, dado que estaba limpio el terreno. Sí, bueno, esa fue una consideración que en un principio, cuando se tenía información del lugar, y obviamente como se conoce por ahí la disposición de material de combustible en ese sector, en combustible forestal, una de las preocupaciones era justamente de que algún elemento incandescente pudiera salir suspendido por la columna convectiva de la vivienda y podría afectar a lo que sería por ahí la vegetación aledaña. Bajo esas consideraciones, como usted bien decía, y uno de los que sobresaltó de ese incidente, a pesar de la pérdida de la vivienda, es que bueno, que el contorno o el entorno de la vivienda estaba prácticamente limpio, estaba muy bien administrado y eso dio garantías de que no tuviéramos un incidente de mayor envergadura. Qué importante para que lo tengamos en cuenta todos los vecinos, este cuidado y limpieza en los sectores alrededor de la vivienda, porque el trabajo hubiera sido, o la realidad hubiera sido absolutamente otra. Tal cual, tal cual, sí, eso es así. Es más, bajo las consideraciones donde se desarrollaba el incidente de acer, bueno, también habían llegado las brigadas, habían llegado todas las dependencias, justamente porque una de las condiciones del riesgo meteorológico para el día de ayer era extremo. Así que bueno, bajo esas consideraciones, siempre los servicios de emergencia están atentos a esas disposiciones y ante cualquier eventualidad se presenten en el lugar. Claro, seguimos con condiciones similares para el día de hoy, ¿no? Sí, prácticamente sí. Yo creo que vamos, según de acuerdo a las disposiciones de los servicios meteorológicos, y la información que nos están arrojando es que vamos a tener prácticamente una semana más bajo estas condiciones, con altas temperaturas, algo de presencia de viento y obviamente que el rango de riesgo de incendio va a estar entre muy alto y extremo. En ambas consideraciones siempre se solicita no hacer fuego. Claro, totalmente. Julián, una última pregunta. Ustedes tienen aproximadamente, recién nos comentaba, una semana más, ¿hay algún pronóstico de nubosidad, posibles lluvias dentro de los próximos 10 días? Para nosotros recién nos está arrojando una posibilidad de bajas temperaturas y presencia de lluvias que puede ser acumulativos, depende del sector y cómo se vaya comportando el fenómeno meteorológico, que recién para la semana que viene, aproximadamente entre el jueves y el viernes de la semana que viene. Pero bueno, vamos a tener días de muchas temperaturas, así que bueno, vamos a tener mucho cuidado con eso. Exactamente, le pedimos a toda la audiencia todos los días, pero quería resaltar esto, que es importante que cada uno en su casa también tenga todo limpio, ordenado, sobre todo los residuos combustibles, para que ante una situación como la que se vivió ayer en Cerro Rodal, no pase a mayores. Sí, sí, tal cual. Es re importante tener por ahí lo que es la administración en materia de prevención, todo lo que usted está diciendo justamente, es re importante. Y después también sabemos que en algunos sectores por ahí se complica un poco la comunicación, pero bueno, también tener siempre a disposición el número de los servicios de emergencia, porque cuando los servicios de emergencia y lo inmediato puedan trabajar y puedan ser advertidos de alguna situación, es mucho más fácil y mucho más controlable el incidente. Absolutamente, claro. Julián, muchísimas gracias por estos minutos y lo que sí te pediríamos finalmente son estos números de emergencia para que lo tenga toda la audiencia, para que los puedan tener bien presentes. Sí, nosotros, por ejemplo, siempre estamos dando el número más fácil que nos hemos aprendido todos, que es el 100, que es el de bomberos, no importa por ahí el sector o con qué localidad le dé, porque es posible que le dé con los bomberos del Bolsón o del Oso o del Pueblo, pero ellos están automáticamente comunicados ante cualquier situación. Y después tenemos el 101, que es de la policía de la provincia, del Chubut, que ellos también tienen comunicación directa con los cuarteles de bomberos. Y después el que estamos dando es el teléfono nuestro, que ya es celular, igual se atiende por cualquier encomendiente, se atiende igual. Es el 2944-811-159. Perfecto, quedan todos registrados. Yo después les voy a repetir nuevamente, Julián, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, de nada. Hasta luego. Dialogamos con Julián Cayunes, el director de Defensa Civil de Lago Puelo, puntualmente sobre una situación que se sucedió ayer por la tarde, él mismo lo comentaba, aproximadamente a las 16 horas, en la zona de Cerro Radal, una garrafa que explotó y que luego esto produjo pérdidas totales en la vivienda. Y también nos hablaba de la importancia de cómo fue absolutamente, más allá de estas pérdidas totales, cómo el fuego luego no se continuó avanzando, gracias a que estaba muy limpio el terreno de esta vivienda y eso hizo que se pudiera sofocar inmediatamente.